Lección 1. Cumplimentación eficiente de formularios. Hola, Anna. Tenemos algunos formularios que rellenar. Vamos a llenarlos rápidamente, ¿de acuerdo? Hola, John. Por supuesto, no debemos demorarnos. La eficiencia es clave a la hora de rellenar los formularios. Correcto. Empecemos por leer las instrucciones detenidamente. Entender los requisitos nos ayudará a completar los formularios con precisión. Es un buen argumento. Debemos prestar atención a cualquier pauta específica o documento adicional que pueda ser necesario. Una vez que sepamos lo que se requiere, recopilemos toda la información necesaria. Es importante tener todo listo antes de empezar. Absolutamente. No queremos detenernos mientras rellenamos los formularios para buscar los detalles que faltan. La preparación es clave. Ahora que estamos listos, comencemos con la información básica, nombres, direcciones y detalles de contacto. Sí. Debemos asegurarnos de escribir de forma legible y comprobar si hay errores ortográficos. La información clara y precisa es importante. Acordado. Pasemos a las siguientes secciones, donde proporcionaremos detalles sobre nuestro historial laboral o calificaciones educativas, si corresponde. Recuerde que debemos centrarnos en la información relevante y evitar proporcionar detalles innecesarios. A medida que completemos cada sección, revisemos nuestras respuestas para asegurarnos de que son precisas y completas. Una vez que estemos satisfechos con nuestras respuestas, asegurémonos de firmar y fechar los formularios cuando sea necesario. No olvidemos comprobar si es necesario adjuntar algún documento de respaldo. Antes de enviar los formularios, guardemos copias para nuestros registros. Siempre es bueno tener una copia de seguridad. Ahora que hemos terminado, asegurémonos de enviar los formularios a través de los canales designados o a las autoridades correspondientes. Sí. Sigamos cuidadosamente las instrucciones de envío para evitar demoras innecesarias. Lección 2. ¿Cómo gestionar las cancelaciones de última hora? Hola, Anna. He estado pensando en nuestros próximos planes. Pero, ¿qué pasa si hay una emergencia inesperada y tengo que cancelar en el último momento? Hola, John. Esa es una preocupación válida. La vida puede arrojar curvas inesperadas a veces. En este tipo de situaciones, la comunicación es clave. Absolutamente. Me sentiría mal cancelando a última hora, pero a veces las circunstancias están fuera de nuestro control. Es importante ser comprensivo y flexible. Si surge una emergencia, asegúrese de informar a la otra persona lo antes posible. Eso tiene sentido. Notificar con prontitud a la otra persona demuestra respeto por su tiempo y le permite hacer arreglos. Alternativos si es necesario. Ser abierto y honesto acerca de la situación ayuda a mantener una buena relación y evita cualquier malentendido. Pero, ¿qué pasa si se trata de una situación en la que no puedo dar ningún aviso? ¿Cómo una enfermedad repentina o un asunto familiar urgente? En esos casos, es importante priorizar su bienestar o el bienestar de su familia. Tu salud y tu familia siempre deben ser lo primero. Eso es cierto. Es fundamental que nos cuidemos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Me alegra que lo entiendas. Por supuesto. La vida pasa y las emergencias pueden surgir inesperadamente. Es importante ser compasivo y complaciente. Gracias. Agradezco tu comprensión. Haré todo lo posible para evitar cancelaciones de última hora, pero si esto ocurre, me comunicaré lo antes posible. Es un enfoque responsable. Se trata de mantener líneas de comunicación claras y abiertas. Absolutamente. Y si la situación lo permite, intentaré reprogramarlo o compensarlo de alguna manera para demostrar mi compromiso. Es un gesto reflexivo. Demuestra tu sinceridad y consideración por el tiempo de la otra persona. Gracias por tu consejo. Ahora tengo más confianza para manejar emergencias inesperadas y comunicarme de manera efectiva. Lección 3. Comprar moda. Hola, Anna. Creo que deberíamos explorar más opciones. ¿Qué opinas? Hola, John. Estoy de acuerdo. Sigamos buscando. Hay mucho por descubrir. Absolutamente. Encontré esta chaqueta y se ve muy bien. ¿Qué opinas de ello? Oh, me encanta el estilo. El color y el diseño son muy modernos. Definitivamente sería una declaración de moda. Eso es lo que pensaba yo también. Es importante encontrar piezas que destaquen y reflejen nuestro estilo personal. Definitivamente. La moda es una excelente manera de expresarnos y mostrar nuestra individualidad. Absolutamente. Y el material tiene un aspecto de alta calidad, lo que significa que durará mucho tiempo. La calidad es clave cuando se trata de ropa. Es mejor invertir en prendas que perduren en el tiempo. No podría estar más de acuerdo. Es importante tener en cuenta la durabilidad y la longevidad al tomar decisiones de moda. Y hablando de opciones, ¿has visto este par de zapatos? Son tan elegantes y versátiles. Vaya, esos zapatos son fantásticos. Combinarían bien con atuendos casuales y formales. Es un enfoque inteligente para crear un armario versátil. Podemos mezclar y combinar para crear diferentes estilos. Y observar los zapatos. Absolutamente. Se trata de maximizar nuestras opciones y aprovechar al máximo nuestra ropa. Estoy de acuerdo. No olvidemos prestar atención también al ajuste. La ropa debe ser cómoda y favorecedora. La comodidad es clave, sin duda. Y cuando algo se ajusta bien, mejora nuestra confianza y nuestra apariencia general. Definitivamente. Queremos sentirnos bien con lo que llevamos puesto y transmitir confianza allá donde vayamos. Y no pasemos por alto los accesorios. Pueden realzar cualquier atuendo y añadir un toque extra de estilo. Tienes razón, un accesorio bien elegido puede marcar una diferencia significativa y completar el aspecto general. Absolutamente. Son esos pequeños detalles los que pueden tener un gran impacto en nuestras elecciones de moda. No podría estar más de acuerdo. Sigamos explorando y encontremos piezas que realmente hablen de nuestro estilo personal. Definitivamente. El mundo de la moda es enorme y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Me alegro de que estemos en la misma página. Continuemos nuestro viaje de moda y tomemos algunas decisiones elegantes. Absolutamente. Tengo muchas ganas de encontrar esas piezas perfectas que nos hagan sentir seguras y con estilo. Yo también emprendamos nuestra aventura de moda y disfrutemos del proceso de creación de nuestros logs únicos. Definitivamente. La moda se basa en la autoexpresión y en divertirse con nuestro estilo. Hagamos que sea memorable. No lo podría haber dicho mejor. Volvamos a sumergirnos y busquemos esas joyas de la moda. ¡Felices compras! Lección 4. Conceptos básicos de cocina. Hola, Anna. ¿Alguna vez has probado a cocinar con diferentes aceites y especias? Hola, John. Sí, me encanta experimentar con diferentes sabores en la cocina. Añade mucha profundidad a los platos. Eso es genial. He estado leyendo sobre los beneficios de usar aceite de oliva en la cocina. Definitivamente es una opción versátil. Absolutamente. El aceite de oliva no solo es saludable, sino que también agrega un sabor delicioso a ensaladas, salteados y adobos. No podría estar más de acuerdo. Es un alimento básico en la cocina mediterránea y aporta un toque único a los platos. Definitivamente. Y cuando se trata de especias, ¿has probado a usar cúrcuma y comino? Sí, lo he hecho. La cúrcuma tiene grandes beneficios para la salud, y el comino añade un sabor cálido y terroso a muchos platos. Eso es correcto. La cúrcuma es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, y el comino añade un aroma y un sabor encantadores. Es fascinante cómo las especias pueden transformar un plato sencillo en algo extraordinario. Absolutamente. Elevan los sabores y hacen de cada bocado una experiencia deliciosa. De hecho. Y hablando de ingredientes, ¿alguna vez has usado frijoles enlatados para cocinar? Sí, lo he hecho. Los frijoles enlatados son muy prácticos y se pueden usar en varios platos como sopas, guisos y ensaladas. Eso es cierto. Son una gran fuente de proteínas y fibra, y ahorran mucho tiempo en la preparación de las comidas. Definitivamente. Siempre es bueno tener frijoles enlatados en la despensa para comidas rápidas y nutritivas. No podría estar más de acuerdo. Son un ingrediente versátil que puede agregar sustancia y sabor a muchas recetas. Absolutamente. Se trata de tener una cocina bien surtida con los ingredientes esenciales para las aventuras culinarias. Tienes razón tener una variedad de aceites. Especias y productos básicos de la despensa nos permite explorar diferentes tipos de cocina. Exactamente. Amplía nuestros horizontes culinarios y nos permite crear platos diversos y emocionantes. Y experimentar con diferentes sabores en la cocina puede ser una experiencia divertida y gratificante. Definitivamente. Es un proceso creativo que nos permite desarrollar nuestro propio estilo de cocina único. No lo podría haber dicho mejor. Sigamos explorando nuevos ingredientes y sabores en nuestra cocina. Absolutamente. Mantengamos nuestras cocinas repletas de productos esenciales como aceite de oliva, frijoles enlatados y especias. Acordado. Las posibilidades son infinitas y podemos crear comidas deliciosas y memorables en nuestros propios hogares. Me entusiasma continuar con nuestras aventuras culinarias. Sigamos aprendiendo y creciendo en la cocina. Yo también aceptemos los sabores, experimentemos con nuevas recetas y disfrutemos del viaje de la cocina. Definitivamente. Cocinar no solo tiene que ver con la nutrición, sino también con la creatividad y la alegría. Salud por eso. De hecho, aplausos. Brindemos por comidas deliciosas, sabores excitantes y el placer de cocinar. Saboreemos cada momento. Lección 5. La tranquilidad de la naturaleza. Hola, Anna. ¿Has estado alguna vez en un lugar realmente impresionante y sereno? Hola, John. Sí, he tenido el placer de visitar algunos lugares que son increíblemente relajantes y hermosos. Eso suena increíble. Solo puedo imaginar cómo las aguas tranquilas hacen que el entorno sea aún más tranquilo. Absolutamente. Estar cerca de aguas serenas, ya sea un lago o un océano, tiene un efecto calmante en el alma. Me imagino las suaves ondulaciones y el sonido del agua que choca contra la orilla creando una sensación de tranquilidad. Sí, los sonidos rítmicos de la naturaleza pueden ser increíblemente serenos y ayudarnos a encontrar la paz interior. Es fascinante cómo la naturaleza tiene el poder de calmar nuestras mentes y proporcionarnos una sensación de relajación. Definitivamente. Estar inmersos en la belleza de la naturaleza nos permite desconectarnos del ruido de la vida cotidiana. Eso es tan cierto. Proporciona un escape muy necesario y nos permite recargar nuestras baterías. Absolutamente. La naturaleza tiene esta increíble capacidad de rejuvenecernos e inspirarnos de maneras que ninguna otra cosa puede. Estoy de acuerdo. Las impresionantes vistas y la sensación de estar en armonía con la naturaleza son realmente impresionantes. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de lo pequeños que somos en el gran esquema de las cosas y de lo preciosa que es la vida. Es una experiencia humillante que nos recuerda apreciar la belleza que nos rodea. La naturaleza tiene una forma de poner las cosas en perspectiva y recordarnos lo que realmente importa en la vida. No lo podría haber dicho mejor. Es importante tomarse el tiempo para conectarse con la naturaleza y encontrar consuelo en su abrazo. La naturaleza es una poderosa sanadora y una fuente de inspiración para nuestras mentes y almas. Procuremos buscar esos lugares serenos y sumergirnos en la tranquilidad de la naturaleza. Estoy totalmente a favor de eso. Hagamos tiempo para apreciar la impresionante belleza que existe a nuestro alrededor. Definitivamente. Se trata de encontrar esos momentos de serenidad y dejarnos cautivar por las maravillas de la naturaleza. Absolutamente. Aceptemos la influencia tranquilizadora de la naturaleza y dejemos que nos devuelva el ánimo y nos traiga alegría. No podría estar más de acuerdo. Hagamos un esfuerzo consciente para rodearnos de la tranquilidad de la naturaleza. La naturaleza tiene mucho que ofrecer. Exploremos, apreciemos y dejemos que su serenidad llene nuestros corazones y mentes. Parece un plan maravilloso. Emprendamos un viaje de serenidad y dejemos que la belleza de la naturaleza nos guíe. De hecho, sumerjámonos en las tranquilas aguas de la naturaleza y dejemos que su magia nos envuelva por completo. No podría estar más emocionada. Salgamos y experimentemos la impresionante serenidad del mundo natural. Absolutamente. Creemos recuerdos que duren toda la vida y apreciemos la tranquilidad que nos brinda la naturaleza. Brindemos por la serenidad de la naturaleza y la alegría que nos brinda. Que siempre encontremos consuelo en su abrazo. Salud. Lección 6. Hábitos alimenticios saludables. Hola, Anna. ¿Alguna vez has considerado incorporar frutas frescas, verduras, cereales integrales y proteínas magras en tu dieta? Hola, John. Sí, creo que incorporar estos alimentos nutritivos es esencial para mantener un estilo de vida saludable. Es genial escuchar eso. Las frutas y verduras frescas están repletas de vitaminas y minerales que nutren nuestro cuerpo. Absolutamente. Nos proporcionan los nutrientes y antioxidantes necesarios para apoyar nuestro bienestar general. Es importante elegir una variedad de frutas y verduras coloridas para asegurarnos de obtener una amplia gama de nutrientes. Definitivamente. Cada color representa diferentes fitoquímicos que brindan beneficios de salud únicos. Eso es fascinante. No sabía que los diferentes colores de las frutas y verduras tenían tanta importancia. Sí, es la forma en que la naturaleza nos proporciona una amplia gama de nutrientes para apoyar nuestra salud. Eso tiene sentido. ¿Y qué hay de los cereales integrales? ¿Cómo contribuyen a una dieta saludable? Los granos integrales son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales. Proporcionan energía sostenida y ayudan a la digestión. Ya veo. Por lo tanto, al incorporar granos integrales en nuestras comidas, podemos sentirnos más llenos durante más tiempo y mantener niveles de energía estables. Absolutamente. Los granos integrales como la quinoa, el arroz integral y el pan integral son excelentes opciones para incluir en nuestra dieta. ¿Y qué pasa con las proteínas magras? ¿Qué papel desempeñan en el mantenimiento de un estilo de vida saludable? Las proteínas magras, como el pollo, el pescado, el tofu y las legumbres, proporcionan aminoácidos esenciales para el crecimiento y la reparación muscular. Eso es interesante. Por lo tanto, incorporar proteínas magras en nuestras comidas ayuda a mantener nuestros músculos y nuestra fuerza en general. Es importante elegir cortes magras de carne y fuentes de proteínas alternativas para obtener una variedad de nutrientes. Me alegra saberlo. Es esencial tener una dieta balanceada que incluya una variedad de alimentos nutritivos. Absolutamente. Nuestros cuerpos prosperan cuando los nutrimos con alimentos saludables y ricos en nutrientes. Es fascinante cómo los alimentos que comemos pueden tener un impacto tan significativo en nuestra salud y bienestar en general. Sí, es un testimonio del poder de la nutrición para apoyar a nuestro cuerpo y promover la longevidad. No podría estar más de acuerdo. No podría estar más de acuerdo. No podría estar más de acuerdo. No podría ser conscientes de lo que ponemos en nuestro cuerpo. Absolutamente. Sigamos educándonos y tomando decisiones informadas sobre nuestra nutrición. Me entusiasma explorar nuevas recetas e incorporar estos alimentos nutritivos en nuestras comidas. Yo también emprendamos juntos un viaje delicioso y saludable. Brindemos por una dieta balanceada y un estilo de vida saludable. Que siempre prioricemos nuestro bienestar. Lección 7. El futuro del trabajo. Hola, Ana. ¿Has notado cómo las conversaciones cara a cara se han vuelto menos comunes con el auge del trabajo remoto? Hola, John. Sí, parece que el trabajo remoto ha cambiado la forma en que interactuamos y nos comunicamos entre nosotros. Definitivamente. Con la comodidad de la tecnología, las reuniones virtuales y la comunicación en línea se han convertido en la norma. Es interesante cómo la tecnología nos ha permitido conectarnos con personas de todo el mundo sin salir de casa. Absolutamente. El trabajo remoto ha abierto oportunidades de colaboración y flexibilidad como nunca antes. Sin embargo, he hecho de menos el toque personal de las conversaciones cara a cara y las señales no verbales que proporcionan. Estoy de acuerdo. Hay algo único en poder leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales de alguien en persona. Es verdad. El lenguaje corporal desempeña un papel importante en la comunicación y puede ayudarnos a entender los matices de una conversación. Por eso es importante encontrar un equilibrio entre las interacciones virtuales y presenciales, especialmente para construir relaciones. Definitivamente. Las conversaciones cara a cara nos permiten establecer una conexión más profunda y fomentar la confianza con los demás. También es más fácil establecer una buena relación y resolver conflictos cuando podemos tener conversaciones directas en persona. Sí, a veces una simple conversación cara a cara puede conducir a soluciones creativas y a una mejor comprensión mutua. Absolutamente. Es importante reconocer el valor de las interacciones virtuales y presenciales en nuestra vida profesional. El trabajo remoto tiene sus ventajas, como una mayor flexibilidad y una reducción del tiempo de traslado, pero no debemos pasar por alto la importancia de las conexiones en persona. No podría estar más de acuerdo. A medida que el futuro del trabajo sigue evolucionando, necesitamos encontrar formas de lograr un equilibrio entre ambos. Exactamente. Se trata de aprovechar la tecnología para lograr la eficiencia y, al mismo tiempo, dejar espacio para interacciones cara a cara significativas. Hagamos un esfuerzo por priorizar esas conexiones en persona y busquemos oportunidades para mantener conversaciones cara a cara siempre que sea posible. Absolutamente. Al hacerlo, podemos crear un entorno de trabajo que valore tanto la productividad como la conexión humana. Estamos aquí para encontrar el equilibrio adecuado entre las interacciones virtuales y presenciales en el futuro del trabajo. Enhorabuena por eso. Aprovechemos los beneficios del trabajo remoto y, al mismo tiempo, valoremos el valor de las conversaciones cara a cara. Bien dicho. Adaptémonos al cambiante panorama del trabajo y aprovechemos al máximo las oportunidades que presenta. Lección 8. Aventuras al aire libre. Hola, Ana. ¿Alguna vez has probado alguna actividad al aire libre que requiera equipo o equipo especial? Hola, John. Sí, me gusta explorar el aire libre y participar en actividades que requieren un equipo específico. Eso es emocionante. ¿Qué tipo de equipo sueles usar para tus aventuras al aire libre? Bueno, depende de la actividad. Para hacer senderismo, me aseguro de tener zapatos cómodos para caminar y mucha agua. Los zapatos cómodos para caminar son esenciales para evitar molestias y garantizar una experiencia de senderismo agradable. Absolutamente. Es importante elegir zapatos que brinden un buen soporte y tracción para navegar por diferentes terrenos. Y tener suficiente agua es crucial para mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre, especialmente en los días calurosos. Sí, mantenerse hidratado ayuda a mantener los niveles de energía y previene la deshidratación, que puede ser peligrosa. Definitivamente. Para acampar, me aseguro de tener una tienda de campaña resistente, un saco de dormir y una estufa de campamento para cocinar. Tener una tienda de campaña y un saco de dormir confiables garantiza una noche de sueño confortable y protección, contra los elementos. Y una estufa de campamento me permite cocinar y disfrutar de comida caliente incluso en la naturaleza. Suena práctico. ¿Qué hay de la escalada en roca? ¿Qué tipo de equipo necesitarías para eso? Para escalar rocas, necesitaría un arnés, zapatos de escalada y un casco por motivos de seguridad. El arnés y las zapatillas de escalada proporcionan estabilidad y apoyo al escalar las rocas, y el casco protege la cabeza de posibles caídas. Es importante invertir en equipo y equipo de calidad para garantizar nuestra seguridad y mejorar nuestras experiencias al aire libre. Absolutamente. Un equipo de calidad no solo brinda comodidad y seguridad, sino que también mejora el disfrute general de la actividad. Estoy de acuerdo. Vale la pena investigar un poco e invertir en el equipo adecuado para aprovechar al máximo nuestras aventuras. Y siempre es una buena idea comprobar el pronóstico del tiempo y estar preparado para cualquier cambio en las condiciones. Ese es un punto muy bueno. Estar preparado si tener el equipo adecuado puede marcar una diferencia significativa en nuestras experiencias. ¡Al aire libre! Definitivamente. Sigamos explorando el aire libre y aprovechemos al máximo nuestras aventuras al aire libre. Absolutamente. Brindemos por muchas más experiencias emocionantes al aire libre y por el equipo que las mejora. Enhorabuena por eso. Enhorabuena por eso. Aprovechemos la belleza de la naturaleza y preparémonos para vivir aventuras inolvidables. Bien dicho. Preparémonos y aprovechemos al máximo nuestras actividades al aire libre. La aventura nos espera. De hecho. Embarquese en emocionantes aventuras y cree recuerdos imborrables al aire libre. No podría estar más de acuerdo. Hagamos de cada aventura al aire libre un viaje que valga la pena disfrutar. Lección 9. Escogiendo los tomates perfectos. Hola, Anna. ¿Tienes algún consejo para elegir los tomates perfectos en el supermercado? Hola, John. Sí, al seleccionar tomates, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Es genial saberlo. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir tomates? En primer lugar, evite los tomates con moretones o manchas. Deben tener una piel suave y firme. Entonces, ¿una piel suave y firme indica que los tomates están frescos y en buenas condiciones? Exactamente. Los moretones o las manchas pueden indicar que los tomates están demasiado maduros o que se han manipulado mal. Eso tiene sentido. ¿Hay alguna otra cosa que deba tener en cuenta al recoger tomates? Sí, el color es otro factor importante. Busque tomates que tengan un color vibrante y uniforme. ¿Qué colores debo buscar? ¿Hay algún indicador específico de madurez? Los tomates maduros pueden venir en varios colores, según la variedad. Busque tomates que tengan un color intenso y profundo. Es bueno saberlo. Estaré atento a los tomates con un color vibrante y uniforme. ¡Excelente! Otra cosa a tener en cuenta es el peso de los tomates. Deberían sentirse pesados para su tamaño. Entonces, ¿un tomate más pesado indica que es más jugoso y sabroso? Sí, un tomate más pesado generalmente significa que tiene un mayor contenido de agua, lo que puede contribuir a su jugosidad. Es un buen consejo. Me aseguraré de elegir tomates que me parezcan más pesados en la mano. Por último, aprieta suavemente los tomates. Deben ceder ligeramente a la presión. Pero no deben quedar demasiado blandos. Entonces, ¿un tomate demasiado blando podría estar demasiado maduro o incluso empezar a pudrirse? Exactamente. Debes evitar los tomates demasiado blandos o blandos. Estos consejos definitivamente me ayudarán a elegir los tomates perfectos. Agradezco tu consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que al elegir los tomates correctos, puedes realzar el sabor de tus platos. Absolutamente. Se trata de seleccionar los ingredientes más frescos y sabrosos. De hecho. Disfruta de tu cocina y de los deliciosos tomates que recojas. ¡Feliz cocina! Gracias. Me muero por poner en práctica estos consejos y disfrutar de unos deliciosos platos a base de tomate. Estoy seguro de que tus platos quedarán increíbles. ¡Feliz cocina y saboreando esos jugosos tomates! Lo haré. Estamos aquí para elegir los tomates perfectos y crear delicias culinarias. ¡Salud! ¡Que sus comidas se llenen con las bondades de los tomates frescos y sabrosos! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Hagamos de cada comida una celebración de deliciosos sabores e ingredientes frescos! Lección 10. Compras en línea. Hola, Anna. ¿Has probado alguna vez las compras online? He oído que es bastante práctico. Hola, John. Sí, he probado las compras en línea y, sin duda, es una forma cómoda de comprar una variedad de artículos. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de cosas sueles comprar por Internet? Bueno, compro una amplia gama de productos en línea, desde ropa y accesorios hasta productos electrónicos y artículos para el hogar. Eso es impresionante. Las compras en línea parecen ofrecer una amplia selección de productos. Absolutamente. El mercado en línea brinda acceso a una amplia gama de opciones que pueden no estar disponibles en las tiendas físicas. Eso es cierto. Es conveniente tener tantas opciones al alcance de la mano. Definitivamente ahorra tiempo y esfuerzo. Además, puede comparar precios fácilmente y leer reseñas antes de realizar una compra. Esa es una ventaja importante. Ayuda a garantizar que está tomando una decisión informada. Exactamente. Las opiniones de los clientes pueden proporcionar información valiosa sobre la calidad y la funcionalidad de un producto. Puedo ver cómo las compras en línea pueden ser beneficiosas. ¿Tiene algún inconveniente? Bueno, una posible desventaja es que no puedes ver físicamente ni probarte los artículos antes de comprarlos. Esa es una preocupación válida. ¿Cómo afrontas eso? Por lo general, consulto las tablas de tallas, leo atentamente las descripciones de los productos y busco los comentarios de los clientes sobre las tallas. Parece un buen enfoque. Es importante recopilar la mayor cantidad de información posible. Definitivamente. Otra cosa a tener en cuenta es la fiabilidad del vendedor online. Es fundamental elegir sitios web acreditados y confiables. Eso tiene sentido. Es crucial garantizar una experiencia de compra en línea segura. Absolutamente. Busque sitios web que tengan opciones de pagos seguras y un buen historial de satisfacción del cliente. Lo tendré en cuenta. La seguridad y la fiabilidad son fundamentales cuando se trata de comprar en línea. Absolutamente. Y no olvides comprobar los costes adicionales, como las tarifas de envío o las políticas de devolución. Buen punto. Es importante estar al tanto de cualquier cargo adicional o del proceso de devolución de los artículos si es necesario. Es importante. Exactamente. Entonces, ¿has probado las compras online antes? Sí, lo he hecho. He comprado algunos libros y aparatos electrónicos en línea. Era bastante práctico. Es genial escuchar eso. Las compras en línea pueden ser una forma eficiente y que ahorra tiempo de obtener lo que necesita. Absolutamente. Definitivamente, ha cambiado la forma en que compramos y ha abierto nuevas posibilidades. De hecho, siempre que lo abordemos con cautela y conciencia, las compras en línea pueden ser un gran recurso. Estoy de acuerdo. Aceptemos la comodidad de las compras en línea sin dejar de tener en cuenta nuestras opciones. Bien dicho. Disfrute de sus compras en línea y descubra nuevos tesoros con solo unos pocos clics. Gracias. Brindemos por la comodidad y las infinitas posibilidades de comprar en línea. Salud. Lección 11. Consejos prácticos para la ecología. Hola, Ana. Comencé a trabajar en el jardín recientemente y me pregunto si hay algo más que deba saber además de regar mis plantas. Hola, John. Es genial escuchar eso. La jardinería puede ser un pasatiempo gratificante. Además de regar, hay algunas cosas más que debes considerar. Ya veo. ¿Qué más debo tener en cuenta para garantizar la salud y el crecimiento de mis plantas? Un aspecto importante es fertilizar tus plantas. Necesitan nutrientes para prosperar. Eso tiene sentido. ¿Con qué frecuencia debo fertilizar mis plantas y qué tipo de fertilizante debo usar? La frecuencia y el tipo de fertilizante dependen de la especie de planta. Algunas plantas requieren una fertilización regular, mientras que otras pueden necesitarla con menos frecuencia. Me aseguraré de investigar las necesidades específicas de cada una de mis plantas. ¿Hay algún consejo general para elegir el fertilizante correcto? Sí, al seleccionar un fertilizante, tenga en cuenta su contenido de nutrientes. Busque un fertilizante balanceado que proporcione elementos esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio. Un fertilizante equilibrado con elementos esenciales lo tiene. ¿Hay alguna forma específica de aplicar el fertilizante? Es mejor seguir las instrucciones que se proporcionan en el empaque del fertilizante. Por lo general, debes esparcirlo uniformemente alrededor de la base de la planta y luego regarlo. Eso suena bastante simple. Me aseguraré de seguir las instrucciones con cuidado. Genial. Otro consejo es tener en cuenta el momento. Fertilice sus plantas durante la temporada de crecimiento activo para obtener resultados óptimos. El momento oportuno es importante. Haré un seguimiento de la temporada de crecimiento y fertilizaré en consecuencia. Excelente. Recuerda que fertilizar en exceso puede ser perjudicial para las plantas, así que sigue siempre la dosis recomendada. Buen punto. No querría causar ningún daño exagerando. Absolutamente. No olvides regar bien tus plantas después de fertilizarlas para ayudar a que los nutrientes lleguen a las raíces. Me aseguraré de regarlas adecuadamente después de fertilizarlas. Gracias por el recordatorio. De nada. La jardinería consiste en mantener un entorno saludable y enriquecedor para sus plantas. Empiezo a darme cuenta de eso. No se trata sólo de regar, hay muchos factores a tener en cuenta. De hecho. Cada planta tiene sus propias necesidades específicas, por lo que es importante investigarlas y comprenderlas. Me tomaré el tiempo para informarme sobre los requisitos individuales de mis plantas. Quiero brindarles la mejor atención posible. Es maravilloso escuchar eso. Sus plantas apreciarán la atención y el cuidado adicionales. Espero que sí. Estoy emocionada de verlos crecer y prosperar bajo mi cuidado. Estoy seguro de que lo harán. Con su dedicación y los conocimientos adecuados, su jardín florecerá. Gracias. Su orientación ha sido inestimable. Brindemos por una jardinería exitosa y por plantas vibrantes y saludables. Salud. Lección 12. Planeando un viaje. Hola, Anna. He estado pensando en nuestro próximo viaje. ¿Cómo debemos presupuestar esto en términos de gastos? Hola, John. Es un gran plan. Cuando se trata de presupuestar un viaje, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Eso tiene sentido. ¿Cuáles son los factores clave que debemos tener en cuenta? En primer lugar, debemos pensar en los gastos de transporte. ¿Cómo piensas llegar a nuestro destino? Estaba pensando en volar a la ciudad. Por lo tanto, debemos considerar el costo de los billetes de avión. Absolutamente. Es importante investigar las diferentes compañías aéreas y comparar los precios para encontrar las mejores ofertas. Esa es una buena idea. Analizaré las diferentes aerolíneas y tarifas para encontrar la opción más económica. Genial. A continuación, deberíamos considerar el alojamiento. ¿Cómo imaginas nuestra estancia en la ciudad? Creo que estaría bien quedarse en un hotel. Deberíamos buscar uno que se ajuste a nuestro presupuesto. Definitivamente. Tenga en cuenta la ubicación, las comodidades y las tarifas de las habitaciones al elegir un hotel. Me aseguraré de encontrar un hotel que satisfaga nuestras necesidades sin salirse de nuestro presupuesto. Maravilloso. Otro gasto importante a tener en cuenta es la comida. ¿Cómo piensas comer durante nuestro viaje? Creo que deberíamos probar una combinación de cenar fuera y cocinar nuestras comidas para ahorrar dinero. ¿Qué opinas? Parece un buen plan. Investigue en los restaurantes locales para encontrar opciones asequibles, y también podemos comprar alimentos para cocinar algunas comidas. Es un enfoque inteligente. Podemos probar la cocina local, y al mismo tiempo, ser conscientes de nuestros gastos. Exactamente. Además, no olvides tener en cuenta las atracciones o actividades que quieras explorar en la ciudad. Correcto. Deberíamos investigar el costo de los museos, recorridos o cualquier otra atracción que queramos visitar. Absolutamente. Busque descuentos u ofertas de paquetes que puedan ayudar a reducir los gastos. Tomaré nota para investigar el costo de las atracciones y ver si hay ofertas especiales disponibles. Genial. Por último, siempre es una buena idea reservar algo de dinero extra para gastos inesperados o recuerdos. Es un buen argumento. Tener un fondo de contingencia garantiza que estamos preparados para cualquier costo imprevisto. Definitivamente. Es mejor estar preparado y tener fondos extra por si acaso. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el transporte, el alojamiento, la comida, las atracciones y si contamos con un fondo de contingencia, podemos presupuestar nuestro viaje de manera eficaz. Absolutamente. Un presupuesto adecuado nos ayuda a disfrutar de nuestro viaje sin dejar de ser conscientes de nuestros gastos. Gracias. Agradezco tu consejo. Empezaré a trabajar en nuestro presupuesto de inmediato. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que planificar y presupuestar con antelación hará que nuestro viaje sea aún más agradable. Lo haré. Brindemos por una aventura bien planificada y económica. Salud. Lección 13. Planificación de viajes. Hola, Anna. He estado pensando en planificar un viaje. ¿También consideraste la ubicación? Hola, John. Por supuesto, la ubicación es un factor importante a tener en cuenta al planificar un viaje. ¿A dónde piensas ir? Busqué lugares cerca de la costa con hermosas playas y muchas actividades al aire libre. Parece un gran plan. Los destinos costeros ofrecen muchas oportunidades de relajación y aventura. Exactamente. Quiero disfrutar de la playa y también explorar los alrededores. Bueno, siempre he querido visitar la costa de Amalfi en Italia. Es conocida por sus impresionantes paisajes y pintorescos pueblos. Italia suena increíble. He oído cosas grandiosas sobre la costa de Amalfi. ¿Qué otros lugares consideraste? También me interesé por la Riviera Francesa. Tiene un encanto costero similar y ofrece una mezcla de lujo y belleza natural. La Riviera Francesa también suena encantadora. Debe ser fantástico experimentar el estilo de vida mediterráneo. Definitivamente. La región mediterránea tiene un encanto único con su cultura vibrante, su deliciosa cocina y sus impresionantes paisajes. No podría estar más de acuerdo. Entonces, al planificar un viaje como este, ¿cómo debemos presupuestar los gastos? Es esencial tener en cuenta varios gastos, como el alojamiento, el transporte, las comidas, las actividades y cualquier costo adicional. Eso tiene sentido. ¿Cómo podemos estimar los gastos con precisión? Investigar los costos promedio de alojamiento y transporte en el lugar elegido es un buen punto de partida. Los sitios web de viajes en línea pueden proporcionar información útil. Me aseguraré de recopilar toda la información necesaria sobre precios y costos. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta? No olvides presupuestar las comidas y las actividades. Busca restaurantes locales y atracciones gratuitas o de bajo costo para ayudarte a administrar los gastos. Buen punto. Explorar la cocina local y encontrar actividades asequibles puede mejorar la experiencia en general. Absolutamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre disfrutar de lo que el destino tiene para ofrecer y mantenerse dentro de un presupuesto razonable. Lo tendré en cuenta. Es importante planificar con antelación y asignar fondos para cada aspecto del viaje. La planificación y el presupuesto lo ayudarán a aprovechar al máximo su viaje sin ningún tipo de estrés financiero. Gracias por el consejo. Agradezco tus ideas. Ahora me siento más preparado para empezar a planificar mi viaje. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Espero que la planificación de su viaje se desarrolle sin problemas y que tenga una aventura increíble. Gracias. Me entusiasma explorar los hermosos destinos costeros y crear recuerdos inolvidables. Lección 14. Actividades musicales. Hola, Anna. He estado pensando en aprender a tocar un instrumento musical. Parece una excelente manera de relajarse. Hola, John. Es una idea maravillosa. Tocar un instrumento musical puede ser un pasatiempo gratificante. ¿Has decidido qué instrumento quieres aprender? Me inclino por la guitarra. Es versátil y se usa comúnmente en varios géneros musicales. Parece una elección razonable. La guitarra es un instrumento popular con una amplia gama de recursos de aprendizaje disponibles. He oído que la práctica constante es crucial para el progreso. ¿Con qué frecuencia debo practicar para ver mejoras? La práctica regular es realmente importante. Empezar con 20 a 30 minutos al día, al menos 5 días a la semana, es una buena manera de construir una base sólida. Lo tengo. Me aseguraré de reservar tiempo dedicado a practicar todos los días. Es un gran compromiso. La constancia te ayudará a desarrollar la memoria muscular y a mejorar tus habilidades de juego. Tengo muchas ganas de empezar. ¿Hay alguna técnica o ejercicio específico en el que deba concentrarme? Absolutamente. Comience con formas básicas de acordes y ejercicios con los dedos para fortalecer los dedos y mejorar la coordinación. Me aseguraré de incluir esos ejercicios en mi rutina de práctica. ¿Hay algún recurso en línea que recomiendes para principiantes? Hay muchos recursos disponibles. Los sitios web como YouTube y las plataformas de tutoriales en línea ofrecen lecciones y tutoriales gratuitos para principiantes. Eso es útil. Exploraré esas plataformas para complementar mi aprendizaje. ¿Hay alguna canción en particular con la que me sugieras que empiece? Empieza con canciones sencillas que usen los acordes que has aprendido. Es una excelente manera de aplicar tus conocimientos y mantenerte motivado. Buscaré canciones aptas para principiantes para practicar y aumentar gradualmente el nivel de dificultad. Gracias por la sugerencia. De nada. Recuerda que aprender a tocar un instrumento es un viaje. No se deje desanimar por los desafíos. Disfruta el proceso. Lo tendré en cuenta. Se trata de disfrutar de la música y abrazar la experiencia de aprendizaje. La música es un lenguaje universal que brinda alegría y satisfacción. Estoy emocionada por tu viaje musical. Gracias. Agradezco su orientación y aliento. Estamos aquí para descubrir el placer de tocar música. Lección 15. Alcanzar las metas. Hola, Anna. He estado pensando en nuestras metas y en cómo lograrlas. ¿Has realizado algún trabajo similar en el pasado? Hola, John. Sí, he trabajado en varios proyectos y he logrado algunos resultados importantes. ¿Qué objetivos busca lograr? Tengo el objetivo personal de correr una maratón. Quiero mejorar mi estado físico y ponerme a prueba físicamente. ¿Alguna vez te has entrenado para una maratón? Suena como un gran objetivo. Si bien no me he entrenado específicamente para una maratón, tengo experiencia en carreras de larga distancia. Definitivamente puedo ayudarte con algunos consejos. Sería fantástico. Sé que requiere dedicación y un plan de entrenamiento estructurado. ¿Cómo debo crear uno? Primero, evalúa tu nivel de condición física actual y establece hitos realistas. Aumente gradualmente su kilometraje e incorpore ejercicios de entrenamiento cruzado para aumentar la resistencia y prevenir lesiones. Eso suena razonable. El progreso gradual y la prevención de lesiones son importantes para el éxito a largo plazo. ¿Alguna sugerencia de nutrición durante el entrenamiento? Una nutrición adecuada es crucial para el entrenamiento de maratones. Asegúrate de consumir una dieta balanceada con suficientes carbohidratos para obtener energía y proteínas para la recuperación muscular. La hidratación también es clave. Me aseguraré de prestar atención a mi dieta y de mantenerme bien hidratado. Es esencial alimentar mi cuerpo para las exigentes sesiones de entrenamiento. Absolutamente. Recuerda escuchar a tu cuerpo y descansar lo suficiente. La recuperación es tan importante como el entrenamiento en sí mismo. Lo tendré en cuenta. El descanso y la recuperación permitirán que mi cuerpo se adapte y se fortalezca. ¿Se enfrentó a algún desafío mientras trabajaba para alcanzar sus objetivos? Definitivamente. Los desafíos son parte del viaje. Es importante mantenerse motivado y superar los obstáculos a lo largo del camino. Ten una mentalidad positiva y cree en tus habilidades. Lo recordaré. Los desafíos son oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Es importante mantenerse concentrado y persistente. Absolutamente. Recuerda celebrar tus hitos y logros a lo largo del camino. Es importante que reconozcas tu progreso y te mantengas motivado. Es un gran recordatorio. Celebrar pequeñas victorias me mantendrá motivado y entusiasmado por alcanzar mi objetivo final. Me alegra que lo encuentres útil. Rodéate de una comunidad que te apoye o de un compañero de capacitación que pueda alentarte y desafiarte a lo largo de tu viaje. Es un buen argumento. Tener un sistema de apoyo puede marcar una diferencia significativa. Podemos motivarnos unos a otros y hacernos responsables. Definitivamente. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Recuerde que el camino hacia su objetivo es tan importante como alcanzar el objetivo en sí. Gracias por su orientación. Agradezco tus ideas. Estoy entusiasmado por embarcarme en este viaje y lograr mi meta maratoniana. Lección 16. Explorando la ciudad. Hola, Anna. Estoy planeando un viaje a una nueva ciudad. ¿Tienes alguna recomendación sobre lugares para visitar? Hola, John. Definitivamente visita el Museo de la Ciudad. Muestra la historia y la cultura de la ciudad. ¿Has estado antes en algún museo? Sí, he visitado algunos museos en el pasado. Me parecen fascinantes. Los museos son una excelente manera de aprender sobre el patrimonio local. Eso es maravilloso. Los museos ofrecen una gran cantidad de información y proporcionan una comprensión más profunda de las raíces de una ciudad. Estoy de acuerdo. Explorar la historia y la cultura de un lugar enriquece la experiencia de viaje. ¿Recomiendas alguna exhibición específica? Depende de tus intereses, pero te sugiero que visites las exhibiciones permanentes que destacan los hitos y eventos importantes de la ciudad. Eso suena intrigante. Me aseguraré de explorar esas exhibiciones para obtener una comprensión completa de la historia de la ciudad. Además, no olvide visitar los mercados locales y probar la cocina regional. Es una forma fantástica de sumergirse en la cultura local. Absolutamente. Me encanta probar nuevos alimentos y experimentar los sabores locales. ¿Algún plato en particular que deba buscar? Cada ciudad tiene su especialidad. Pide recomendaciones a los lugareños. Probar platos tradicionales le permitirá hacerse una idea del patrimonio culinario de la ciudad. Definitivamente buscaré los favoritos locales. Es una excelente manera de apreciar las tradiciones culinarias únicas de la ciudad. Mientras exploras, asegúrate de admirar la arquitectura y los lugares emblemáticos. A menudo reflejan la historia de la ciudad y son excelentes oportunidades para tomar fotografías. Mantendré mi cámara lista para capturar la hermosa arquitectura y los lugares emblemáticos. Será una excelente manera de conservar los recuerdos. Absolutamente. No olvides interactuar con los lugareños. Pueden proporcionar información valiosa y consejos de expertos sobre la ciudad. Interactuar con los lugareños es una idea fantástica. Pueden compartir joyas ocultas y destinos fuera de lo común que los turistas tal vez desconozcan. Me entusiasma explorar la ciudad, aprender sobre su historia, probar la cocina local y conectarme con la gente. Será una experiencia enriquecedora. Me alegra oír eso. Recuerda que viajar no consiste solo en visitar lugares emblemáticos, sino también en sumergirte en la cultura local. Gracias por sus valiosas sugerencias. Agradezco sus ideas. Espero con ansias un viaje inolvidable. Gracias por ver el video. Gracias.